Hemos estado hablando últimamente de huracanes en el Atlántico y en el Océano Pacífico, sobre todo cerca del Golfo de México, y también entrando en los Estados Unidos. Pero también en Europa tenemos nuestros ciclones, nuestros huracanes. Aquí no tienen ese nombre, porque los ciclones o huracanes mediterráneos tienen características tropicales como los del Atlántico, pero a menudo tienen un volumen menor y son menos mediáticos. Ayer un ciclón parecido a un huracán arrasó Grecia. Aquí cientos de personas tuvieron que ser rescatadas de edificios inundados, cuando las fuertes lluvias y los fuertes vientos destruían casas, tiendas, almacenes. De hecho fue tan fuerte que perdieron la vida dos personas, hay otra persona desaparecida, además de la destrucción de hogares, tiendas, almacenes, coches, etc. Porque la verdad fue una rara tormenta similar a un huracán, y es conocida por los científicos y meteorólogos como Medicane. El nombre de este ciclón mediterráneo, Ianos, ciclón Ianos, ha obligado a cancelar vuelos y transbordadores el viernes, mientras se precipitaba por las islas occidentales de Grecia. También el sábado por la tarde se dirigió hacia el sur, hacia Creta. Lamentablemente también hay emergencias que aquí en el Mediterráneo son habituales. Últimamente un transporte de inmigrantes que viajaban en una patera, fueron también buscados por los equipos de emergencia en ese mismo momento, cuando asolaba toda la región este ciclón mediterráneo. El sábado después de recibir una señal de socorro, intentaron buscarla, pero la guardia costera, a los equipos de emergencia que ese barco podría haber cambiado de dirección, después de no recibir la ayuda. Al igual que sucede con los huracanes que habitualmente estamos viendo por el Pacífico, aquí este ciclón Ianos ha afectado gravemente a la ciudad de Karditsa, con deslizamientos de tierra, caída de árboles y cortes de energía. Los informes locales han relacionado una serie de efectos, como por ejemplo, que un hombre fue encontrado fallecido en su granja en esa área. En los pueblos cercanos una mujer fue encontrada también fallecida en su casa inundada, y otra desapareció después de que su automóvil fuese arrastrado por un río inundado. Este tipo de huracán, llamado Medicanes, es un acrónimo de Mediterráneo, y huracán es un fenómeno poco común que los expertos han clasificado en las últimas cuatro décadas con este nombre tan particular. Y pasamos al capítulo de los volcanes, porque según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias de Ecuador, el volcán Shanghái está volviendo a entrar en gran actividad, sobre todo desde que este domingo hubiese una alerta por posible caída de ceniza en algunas provincias del país. Las autoridades han encontrado un incremento en el tamaño y la altura de la columna de ceniza emitida por este volcán. El tamaño de la columna está entre 800 y 2000 metros sobre el nivel del cráter. Como siempre debemos estar atentos y las autoridades han pedido a los ciudadanos que tomen las medidas de precaución, como ya sabéis, como el uso de mascarilla, pero en este caso para evitar la inhalación de las partículas de las cenizas. No para lo que estáis pensando, que ya estamos hasta el gorro. Aquí podéis ver una imagen de satélite donde se ve una nube de ceniza bastante amplia sobre esa zona. Esto según el Instituto Geofísico de Ecuador. Gracias por estar aquí en este canal de Tiempo y Cosas, siempre informando de las últimas noticias. Si te ha gustado la información, dale un like y comparte la información. Y si aún no estás con nosotros, te animo a que te suscribas y recibirás la mejor información. Hasta el próximo vídeo, un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!